La película comienza con una escena dramática que muestra a personas cayendo del cielo, incluyendo a Dan. Cuando caen al agua, Dan emerge con un arma en la mano, sugiriendo un conflicto inminente. La narrativa luego cambia a 28 años antes, retratando una nevada nochebuena en 2022. Dan Forrester está conduciendo a casa, discutiendo su trasfondo militar, educación en Cal State y su rol como profesor de biología en la escuela secundaria. Él espera conseguir un nuevo trabajo y está inmerso en la conversación cuando llega a casa. Adentro, busca a su hija, Muri, cuando su esposa, Emi, le pide ayuda con los invitados. Dan promete unirse a ellos después de su llamada. Habla con Emi sobre su trabajo soñado en un laboratorio, y ella le recuerda sobre pasar tiempo con Muri más tarde. Afueran, Dan recibe malas noticias que frustran sus esperanzas. Frustrado, arroja sus papeles y golpea accidentalmente un buzón. De vuelta adentro, Dan se sienta con Muri, tratando de ocultar sus sentimientos. En cambio, habla con ella sobre su futuro, animándola a apuntar alto y ser diferente. Dan ha tenido una carrera exitosa, desde liderar soldados hasta estudiar en Cal State y enseñar. Pero su estallido sugiere que también es emocional e impulsivo. Aún así, está dedicado a su familia y ayudar a que Muri tenga éxito, incluso cuando las cosas no salen como planeado. Mientras todos se acomodan para ver un partido de fútbol americano, surge una repentina conmoción cuando el humo se eleva hacia el campo. Del humo emergen luces brillantes y electricidad, seguidas por personas que afirman ser del año 2051. Entregan un mensaje escalofriante sobre una invasión alienígena por criaturas llamadas Picos Blancos, suplicando ayuda en la guerra futura. Pasan meses y el mundo se apresura a movilizar tropas para el conflicto. Sin embargo, el costo es devastador, con solo una fracción de los soldados regresando del futuro. Frente a la disminución de recursos y crecientes protestas contra la guerra, los gobiernos recurren al reclutamiento de civiles en la lucha. Mientras tanto, Dan está enseñando su clase de biología, luchando con estudiantes desconectados y pregunta sobre el propósito de la educación en un mundo donde el futuro parece estar predeterminado. Su realidad cambia abruptamente cuando recibe aviso de su conscripción. En una instalación de evaluación militar, Dan atraviesa un procedimiento angustiante que confirma su destino. Está destinado a morir en 2030. Con crecientes dudas sobre el esfuerzo de guerra y desconfianza hacia las autoridades, Dan lucha por aceptar su despliegue inminente. Más tarde, confiando en su esposa Amy, contemplan medidas drásticas para evadir el control del gobierno, buscando refugio con el padre de Dan para orientación en este futuro incierto. A pesar de su reticencia, Dan es persuadido por Amy para buscar ayuda de su padre distanciado por el bienestar de su familia. Con renuencia, conduce al aeródromo donde trabaja su padre, James. Sus interacciones son tensas, marcadas por resentimiento no resuelto e intercambios distantes. James accede a regañadientes a examinar el dispositivo de Dan, pero su conversación se vuelve rápidamente polémica. La frustración de Dan estalla cuando enfrenta a James sobre su ausencia durante su infancia, anhelando el apoyo y la orientación de su padre. James, luchando con sus demonios de la guerra, defiende su decisión de marcharse, insistiendo en que fue lo mejor para la familia. Su acalorado intercambio deja heridas sin sanar cuando Dan se va furioso, jurando nunca perdonar a su padre. Al regresar a casa, Dan intenta tranquilizar a Amy sobre su despliegue inminente, pero la inminente separación arroja una sombra sobre su conversación. Luego, le da la noticia a Muri, quien queda devastada por la realización de su reclutamiento. Prometiendo regresar, Dan lucha con sus miedos e incertidumbres, reflejando las luchas de su padre con el trauma de la guerra. Mientras Dan se dirige a la instalación de entrenamiento, su tensa relación con su padre resurge, marcada por conflictos no resueltos e historia compartida. Su aprensión sobre unirse a la guerra refleja su miedo a repetir los errores de su padre y ser separado de su familia. En la instalación, se une a un grupo diverso de reclutas inexpertos bajo la guía del Teniente Hart, donde se centran en habilidades básicas de supervivencia en lugar de entrenamiento de combate. Dan forma un vínculo con Charlie, quien comparte su experiencia en investigación y desarrollo. Entre los nuevos soldados se encuentra Dorian, que ha estado en la guerra tres veces antes. Es conocido por ser tranquilo y bueno en la planificación. En una reunión, hablan sobre el Timeling, que es como dos balsas en un río que muestran 2022 y 2051. El tiempo solo se mueve entre estos puntos y no pueden cambiarlo mucho. Tienen muchas preguntas sobre los extraterrestres, pero el Teniente Hart no quiere asustarlos, así que no responde. La tensión aumenta cuando Charlie y Dan hablan sobre su misión antes de ser repentinamente ordenados a irse. Aunque no saben mucho, se preparan rápidamente para saltar al futuro. Problemas con las coordenadas muestran lo secreto que es el ejército de 2051. Su secreto y falta de entrenamiento dificultan que los nuevos soldados tengan éxito en la guerra. Es notable que solo se envíen individuos al futuro. El entrenamiento básico de supervivencia reemplaza la preparación militar integral, exacerbando los desafíos enfrentados por los reclutas inexpertos. La consideración de estrategias alternativas, como prepararse en el pasado, podría alterar potencialmente el curso del conflicto. Enviar muchos soldados a una guerra fallida parece ser una pérdida de tiempo y recursos. Podría ser mejor centrarse en fortalecer las cosas antes de que comience la guerra. Conocer cómo funciona la línea de tiempo es muy importante. Si hay menos soldados en 2022, podría ser realmente malo cuando lleguen los extraterrestres. Dan regresa, cayendo al suelo con otros reclutas y viendo morir a muchos de ellos. De alguna manera, cae en una piscina en la azotea y encuentra solo a unas pocas personas vivas. En la ciudad destrozada de Miami, se encuentran, teniendo que lidiar con una situación difícil. En el centro de comando en 2051, la urgencia reina mientras el coronel del ejército lidera los esfuerzos de rescate. Dan se pone al frente, usando su conocimiento militar, aunque algunos dudan de él al principio. Mientras se mueven por la ciudad dañada, Dorian se preocupa por involucrar a civiles. Pero Dan está determinado a terminar su misión a pesar de los desafíos. Dentro de una instalación de investigación, encuentran viales importantes, pero el peligro está cerca. Se apresuran a terminar antes de que caigan las bombas. Con los aviones de combate listos para atacar, se apresuran a completar su tarea, sabiendo que el tiempo se agota. En medio del caos, la estructura de mando militar colapsa, dejando incluso al coronel impotente para detener los bombardeos inminentes. Las razones detrás de los ataques aéreos apresurados permanecen poco claras, a pesar de los esfuerzos de rescate en curso. Dan y su equipo navegan terrenos peligrosos, encontrándose con un formidable pico blanco con armadura mortal. A pesar de su valentía, las bajas aumentan mientras luchan por sobrevivir. Dan da un paso audaz, enfrentándose a un pico blanco de frente y utilizando tácticas poco convencionales para repeler el ataque. Con el retorno oportuno de Dorian, idean un plan para explotar las debilidades de las criaturas, ganando tiempo valioso en medio del caos. Evitando los bombardeos, el equipo enfrenta asaltos implacables, con picos blancos lanzando proyectiles mortales. Soportando un bombardeo implacable, sus instintos de supervivencia los impulsan hacia adelante. A medida que las bombas siguen cayendo y el tiempo pasa, Dan despierta en una base militar, enfrentando la cruda realidad de su situación. Reunido con Dorian, se dan cuenta de que son los únicos sobrevivientes de su equipo. La determinación de Dan por salvar a sus camaradas choca con el enfoque de Dorian en la supervivencia personal. Aunque las intenciones de Dan son nobles, pueden poner en peligro a sus compañeros no entrenados. En un momento sincero, Dorian revela su diagnóstico terminal de cáncer, añadiendo una capa sombría a su lucha. Un encuentro fortuito con la coronel que supervisa las operaciones revela una conexión sorprendente. Ella es Muri, la hija de Dan. A pesar de los intentos de reconciliación de Dan, Muri permanece distante, revelando el estado desesperado de los números menguantes de la humanidad y su papel crucial en combatir a los picos blancos. La revelación de Muri sobre el sombrío futuro de la humanidad subraya la gravedad de su misión, sin embargo, ella permanece estoica y distante. A pesar del deseo de Dan de cercanía, Muri mantiene su compostura, insinuando un propósito más profundo detrás del viaje de Dan al futuro, dejándolo luchando con preguntas sin respuesta. Los reclutadores entregan una sombría revelación a Dan. En su línea de tiempo, llega a su fin en 2030, dejando a su hija Muri a los 16 años. A pesar de los intentos de reconciliación de Dan, Muri retiene detalles cruciales sobre su propósito futuro. En cambio, revela la amenaza que representan los picos blancos hembras, esenciales para la supervivencia de la colmena. Encargado de capturar uno, Dan y Muri emprenden una peligrosa misión hacia un nido de picos blancos. Muri relata la devastación rápida provocada por las criaturas, detección y conquistando el mundo en tres años. En medio del caos, Dan enfrenta la verdad inquietante de su muerte inminente, pero Muri lo urge a dejar el destino de su familia como un misterio. Mientras enfrentan a la feroz pico blanco hembra, la resolución de Dan es puesta a prueba mientras se lanza a la acción para ayudar a su hija. Capturan a la hembra, revelando la búsqueda futura del ejército de un toxina potente. Dan lucha con deberes conflictivos hacia el futuro y su familia, mientras persisten dudas sobre el compromiso del ejército. El silencio de Muri sobre su familia agrega tensión, lo que lleva a una confrontación reveladora sobre el pasado de Dan. Su revelación sorprende a Dan, enfrentándolo con la idea de su abandono y destino trágico. Al llegar al refugio final de la humanidad, Dan lucha con dudas sobre el relato de Muri, aferrándose a su devoción firme a la familia. Sin embargo, la noción de líneas de tiempo alternativas plantea preguntas sobre su pasado compartido. Ayudando a Muri en su búsqueda de una toxina potente, su vínculo se profundiza dentro de los confines del laboratorio. A pesar de su orgullo no expresado en sus logros, su relación permanece tensa. Buscando claridad sobre su propósito, Dan enfrenta a Muri, lo que lleva a una revelación que lo sacude hasta el fondo. La realización de que la toxina está destinada al pasado desafía las creencias de Dan sobre el destino y la redención. A medida que la realidad del plan de Muri se hunde en Dan, lucha con incredulidad, dándose cuenta de que ella le está pidiendo que altere el curso de la historia y evite que la devastadora guerra ocurra alguna vez. Con una resolución solemne, Dan acepta llevar la toxina de regreso al pasado, prometiendo regresar por Muri. En medio de la urgencia de su misión, se logra un avance al sintetizar la toxina. Sin embargo, su triunfo es efímero ya que la pico blanco hembra despierta. En una carrera desesperada contra el tiempo, Dan y Muri luchan por proteger el vial de toxina y asegurar el regreso seguro de Dan al pasado. La revelación de Muri revela una verdad contundente. La clave para la victoria no radica en ganar la guerra, sino en prevenir su inicio por completo. Mientras navegan por el caos, Dan y Muri enfrentan las abrumadoras probabilidades, su camino lleno de peligro y sacrificio. Con la instalación sitiada por picos blancos, luchan valientemente, cada paso acercándolos más a su objetivo. La tragedia golpea cuando Muri queda gravemente herida, su sacrificio desinteresado subrayando la profundidad de su compromiso con la causa. En un momento de vulnerabilidad, Muri expresa arrepentimiento por su dureza pasada, encontrando consuelo en los fugaces momentos de felicidad compartidos con Dan. Con el puente colapsando y el peligro acercándose, la determinación inquebrantable de Dan lo impulsa a saltar después de Muri, sumergiéndose en las profundidades desconocidas de la piscina infestada de picos blancos. Mientras se activa la línea de tiempo, Dan es transportado de regreso a 2022. Al regresar a un enlace temporal destrozado y un mundo invadido por los picos blancos, Dan se reúne con camaradas sobrevivientes, notablemente Charlie. Atormentado por el sacrificio de su hija, Dan enfrenta el desafiante desafío que tiene por delante. Encontrarse con Muri viva despierta emociones conflictivas, ofreciendo tanto consuelo como un crudo recordatorio de los horrores del futuro. Dan comparte su historia con Emmy, luchando con la repentina amenaza de los picoespinos y la necesidad apremiante de acción. Buscando claridad, recluta la ayuda de Dorian y Charlie, descubriendo un hallazgo sorprendente, la presencia de ceniza volcánica asiática entre los picoespinos. Para profundizar, Dan recuerda a Martin, un exalumno conocedor de tales asuntos. Con la experiencia de Martin, rastrean la anomalía hasta la erupción del milenio del año 946 después de Cristo, revelando un vínculo profundo entre eventos geológicos antiguos y la crisis actual. Surge una revelación impactante, los picos blancos no cavaron hacia abajo, sino que emergieron desde debajo del hielo, habiendo permanecido dormidos durante eones. Dan y sus compañeros se acercan a las fuerzas especiales, instándolos a tomar medidas contra los alienígenas. Sin embargo, se encuentran con resistencia por parte del jefe de la operación, quien se niega a autorizar cualquier procedimiento experimental dadas las circunstancias graves. Sintiéndose desesperado, Dan recuerda que su padre tiene acceso a un avión y podría estar dispuesto a ayudar. Explica a su padre el peligro que enfrenta su nieta, que es coronel, a manos de los alienígenas. Convencido por su amor por su nieta, el padre de Dan acepta ayudarlos. Junto con el teniente Hart y un equipo armado con copias del toxina, llegan al lugar donde los alienígenas están dormidos bajo la nieve. Dan se aventura bajo tierra para localizar la cámara de los alienígenas, dándose cuenta de que pronto despertarán y representarán una amenaza para la humanidad. Determinado a prevenir futuros ataques, Dan propone usar las toxinas para eliminar a los alienígenas. Mientras administran las toxinas, los alienígenas despiertan y comienzan a atacar. El amigo de Dan sugiere detonar explosivos para erradicarlos a todos. El padre de Dan y su amigo se quedan afuera para evitar que los alienígenas escapen, mientras que Dan permanece bajo tierra. Cuando un gran alienígena hembra los amenaza, Dan usa la toxina para herirla, revelando su vulnerabilidad. Al ver a su padre en peligro, Dan se da cuenta de la profundidad del amor y sacrificio de su padre. En un movimiento audaz, su padre atrae al alienígena, sacrificándose para asegurar la seguridad de Dan. Abrumado por el amor de su padre, Dan reflexiona sobre sus sentimientos y lamenta haber dejado atrás a su familia. Al emerger de debajo de la tierra, presencia al alienígena atacando a su padre y rápidamente usa la toxina para eliminarlo. Con la amenaza neutralizada, Dan y su equipo regresan a casa sano y salvo, donde el padre de Dan se les une, se reúnen con alegría y hacen una promesa de permanecer juntos, asegurando un final feliz y un futuro más seguro.